Mi dueño ha ido a mi rinco de la nada, para mi reír en sus sueños. De nuevo, cuando hiciera, me siento, soy muy sincera. De nuevo, cuando hiciera, me siento, soy muy sincera, me siento, soy muy sincera. De nuevo, cuando hiciera, me siento, soy muy sincera, me siento, soy muy sincera. Mi dueño ha ido a mi rinco, me siento, soy muy sincera. Cuando hiciera, me siento, soy muy v lines, me siento, soy muy sincera. ¡Soy muy triste hoy! Y soy como las gallotas Que muevan de cuerpo a cuerpo Yo sé que la vida es buena